De nuevo, los imponentes de Pablo González Mi amor, ay mi amor, tú me traes un poco loca, un poquitito loca Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy sentando Que me vuelves un poco loca Víctor e Israel Sepúlveda para Colombia con cariño Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor No es todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Lo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loca, un poquitito loca Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy sentando Que me vuelves un poco loca Daniela y Dylan Fernando con amor Chiflada, tú me vuelves y eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza afuera Todo es un poco loco Elier y Elian, hijos de mi corazón Elizabeth y Pablo González, imponentes y más nada ¡Suscríbete! Chiflada, tú me vuelves y eso está un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza afuera Todo es un poco loco Todo es un poco loco